Vamos a comentar hablando de los streamers, de los jugadores roleplayers que van a entrar a Marbella Vice 2, que ya se han anunciado los 170 o alguno más que van a entrar, van a entrar más gente, pero ya han anunciado los 170 primeros. No voy a reaccionar a los 170 streamers, ya te digo que a más del 60-70% ni los conozco, ni los he visto rolear nunca, son muchísima gente, pero de los que sí conozco he elegido a unos cuantos, he elegido a 10, 14 son en total, iba a ser un top 10, pero me han salido 14. He elegido 14 que me resultan interesantes de mencionar, algunos porque me parecen muy buenos roleadores y otros porque mínimo creo que van a dar de qué hablar, o otros porque me han resultado curiosos que estén aquí. Vosotros podéis poner aquí en el chat vuestros favoritos y lo que os parece cada uno. No están en ningún orden en concreto, aviso, no me los he ordenado para decirte este top 1, este top 2. A lo mejor sí que os digo alguno, a este le pondría en el top 5, pero no voy a hacer un ranking como tal. Vamos allá, vamos allá. A ver, aquí están todos. Bueno, el primero, el primero que se me queda aquí, Destru, Destru, esto es lo que os comentaba, que en Spain ahora mismo está moviendo bastante el cotarro de lo ilegal, está, para bien o para mal, está moviendo bastantes roles. O sea, algo de lo que se quejan ahí en Spain, que no hay mucho rol de banda, no sé qué, rol criminal, está haciendo sus cositas, distorsiones, luego vamos a reaccionar algún rol de Destru y comentamos más. Pero Destru va a hablar seguro, o sea, siempre, siempre, generador de roles. Tomatekin. Tomatekin es top. O sea, este sí que te lo pondría en un top 5 de los que están en Marbella Vice y, bueno, y en general de roleadores. No sé con qué personaje va a entrar, no sé con cuál, si con Apawes, si con Juan José, no sé con cuál, pero da igual. El personaje que haga Tomatekin va a ser potente. O sea, muy gritón. Puede ser. Puede ser. Pero con un gitano, que es su lore más potente, ¿no? De sus personajes más fuertes. Os adelanto que es un nuevo PJ. Ojo, pues, interesante. Interesante que traiga nuevas propuestas. Ha traído ya varios personajes distintos, ¿eh? Ya se ha ido alejando bastante del cliché que teníamos hace tiempo de que siempre he roleado lo mismo y tal. Se ha alejado bastante de eso. Interesante. Bueno, hay uno de los top 5, ya digo, roleadores que hay aquí en Marbella. De mis favoritos, voy a decir. Y a este le vamos a tener el ojo. A ver si comete algún fallo con una normativa así, con streamers y tal. A ver si le sacamos algún fallito a este cabrón. No se le sacan fallos. Desgraciado. Zunk. A Zunk le sigo de hace mucho tiempo. Zunk me parece un roleador muy interesante. Si no mal recuerdo, fue el primer baneado de Marbella en la primera temporada. Antes se me ha pasado por la cabeza y se me ha olvidado comprobarlo. Pero el primer baneado de Marbella Vais fue Zunk. ¿Fue Zunk? A ver. No me acuerdo. Lo tenía yo en uno de mis vídeos. Ahora lo busco. Primero baneado de Marbella Vais. J. Corco y Agustín. Ah, no. No, pero alguna movida tuvo. No fue el primero, pero alguna movida tuvo. También baneó a la Mangel. Hostia, tengo vídeos ahí. Tengo vídeos ahí. Zunk siempre busca hacer roles diferentes. Sí, sí. A veces arriesga, quizá. Puedes decir, arriesga demasiado, pero dentro de que está muy metido en contenido para streamers y muchas veces cruza el límite este de lo que es roleplay y de lo que es roleshow, quizá. Pero al menos se la juega para traer cosas distintas. Quizás jugando a veces con la normativa, pero al menos arriesga. Y está guay. Y está guay. Para la gente le suele divertir bastante. Entonces, yo creo que va a ser un roleador interesante entre todos los que hay. Tito Dami. Este, igual muchos no le conocéis. Otro seguro que sí. Pero este chaval es una bestia. Para mí, este chaval, en muchos sentidos, es una bestia. Y tengo la sensación de que alguna balear. Alguna balear. No voy a decir más. Este chaval es una bestia. Punto. Tengo más que decir. Otro Tito. Tito YBZ. Este también le metería en un top 5 o mejores roleadores. Y, de hecho, el rol que está haciendo en Spain, si no es el mejor, si no es el mejor ahora mismo en Spain, poco le falta. De hecho, yo creo que le pondría a top 1 ahora mismo de Spain. De roleadores de Spain. Y muy de lejos con otros. Y de lejos con todos los que le sigan. A nivel de rol, de detalles, de improvisación. De cómo te improvisan animaciones, el entorno, las historias de fair play. Completísimo. O sea, este chaval es completísimo. Así que es verdad que su personaje más popular es Musa. Y le cae muy bien a la gente ese personaje y tal. Y molaría verle en otro PJ. Molaría verle en otro personaje. Pero recomendadísimo y top. Top de lo que hay. Wachinani, otro top. Los tengo aquí todos al principio. Wachinani. O sea, qué voy a decir. Legendario. Cada vez que hablo de Wachinani, ya sabéis lo que opino de Wachinani. O sea, es top. Es esencial. Este tío, en el mundo del roleplay español. Es top. Ahí va a estar. Es histórico. Wachinani es histórico. Patika. No lo he visto rolear nunca al Patika. Pero este chaval, el fair play lo lleva de nacimiento. O sea, pero este chaval tiene pinta de llevar el fair play del corazón. Patika. Sí. Tengo mucha curiosidad saber qué coño va a hacer el Patika aquí en Marbella. Pero, o sea, el concepto de fair play, yo creo que lo lleve interiorizado. Se le ve buen tipo. Se le ve buen tipo. Quiero saber qué coño hace este chaval. Yo creo que va a tener buenos puntos. También te digo, alguno de los que dices, uy, este qué hace aquí, yo qué sé. Edurne también va a rolear. Algunos que dices, pero esto es. Muchos freestylers van a rolear. Yo creo que muchos de estos van a rolear una semana, dos, y se van a pirar. Se van a aburrir, no van a saber qué hacer. Pero alguno de ellos, como le pille el truquillo, cuidado. Cuidado que nos da la sorpresa y tenemos roleplay revelación del año. Bueno, algunos míticos, Dest. Otros que a algunos os gustará menos, pero es un roleador muy top. Es un roleador muy, muy top. Y hay que tener el ojo puesto. No sé quién es, Patika o Dest. Dest. Uno que acaba de empezar a rolear, pero se le está dando bastante bien. Entonces, le vemos bastante potencial a empezar a rolear ahora en Spain, RP, por primera vez. Y se le está dando bastante bien. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve en Marbella. Lleva un mes roleando. Tampoco seis troles, porque mínimo lleva tres o cuatro. ¿Qué pasa? ¡A diablo! Pero he cogido a Goes por distintos motivos. Hace tiempo que no le veo, pero creo que Goes tiene roles interesantes o al menos momentos interesantes. ¿Va a ser administrador esta vez en Marbella? Porque en Marbella 1 creo que era admin, me parece. Y se picó, se picó que flipas cuando una vez comenté algo sobre admin abuse en Marbella Vice 1. Se picó que flipas. Cuando dije eso, cosa que lo había dicho AuronPlay. Lo del admin abuse en Marbella. Pero bueno, se picó bastante. Pero piques aparte. Piques aparte. Creo que Goes hace roles muy interesantes. Joqui. Este, el antiguo Joaquín Puto Amo. Este empezó siendo Joaquín Puto Amo. Este chaval me da la sensación... A ver, que igual se ha reformado un poquito. Igual se ha estabilizado. Este es el editor de Auron. Actualmente es el editor de Auron. No le sigo mucho actualmente, pero me da la sensación de que puede ser uno de los primeros baneados si se le pira la pinza. Está zumbado ahora de qué hablar, por eso. O sea, este hay que tenerle ahí un ojo. De hecho, debería tener un administrador siempre especiándole porque hay que tener mucho cuidado con este. Cuidao, cuidao. Cora. Los dobladores, tío, parten con una ventaja en el roleplay. Y es que hacen cosas muy chulas. Hacen cosas muy chulas. O sea, es que una buena voz en roleplay es que te hace mucho. Es que te hace mucho. Un día tengo que hacer un top de mejores voces del roleplay. Porque tengo unos cuantos de fichados. Y tengo interés. Tengo interés por ver de qué rolea Cora y a ver qué hace. Esta vez me invitaron a Mangel. Pues que parece que no. Hay mucha gente nueva, ¿no? Parece que sí, diablo. Tú no vas a estar aquí. Más gente. Bueno, hablando de voces. McEnroe. Sabéis que desde que he descubierto a McEnroe le he metido en el top roleplayers. Y luego he estado viendo sus roles. Y el concepto de role que tiene McEnroe me parece súper pulcro, súper puro, súper limpio. Un ejemplo. Para mí es un ejemplo del concepto que debería tener la gente de roleplay, tanto fairplay y cosas así. Top, la voz de roles y de voces. La voz es acojonante, la de McEnroe. O sea, de hecho es que la primera vez que yo escuché la voz de McEnroe en otro stream, pensaba que era una puta inteligente artificial. ¡Salvo! Venga, muchachas, pues son nueve meses, tío. Ese licenciado, sí señor. Pensaba que era una puta ida. ¿Por qué no me creía? Destaca muchísimo con las voces de cualquier otra persona. La entonación y todo, es acojonante. Entonces, veremos a ver qué personaje nos trae y con qué rol nos sorprende. A ver, este junto con el hockey. Junto con el hockey. Mr. Ego también fue baneado de Marbella, ¿no? De Marbella 1. Que tuvo un salseo, no sé qué coño dijo. ¿No fue baneado? ¿O qué coño dijo? Es que tuvo algún salseo. Estoy recordando, ¿eh? Estoy recordando. Tuvo alguna puta movida en Marbella 1. Y no recuerdo el salseo. Luego lo busco, luego lo busco. No sé si llegó a ser baneado, ¿eh? Por tirar un free a Dallas. Eso. En un free. Le tiró de menores a Dallas. Alguna historia así. Y no sé si le llegaron a banear por eso. Sí, sí. Alguna movida así. Vale. Le tiró ahí una barra súper sangrienta. Y creo que le echaron. O le echaron o tuvo mucha polémica con eso. ¿Vendrá comedido esta vez Mr. Ego? ¿O vendrá desatado? ¿Vendrá por el segundo round? A ver. Penúltimo. Sabéis que este es un top de gente que va a dar de qué hablar. Nexus que dijo que... Que se estaba pensando lo de entrar a Marbella. Porque él decía... Que Marbella era mucho más serio. El rol de Marbella era mucho más serio que el de origen RP, por ejemplo. Entonces, ya hicimos un vídeo comentando esta confusión, a mi parecer. Que precisamente lo que hace Nexus actualmente, que es Roll Show. Que es lo que pretende hacer. Es Roll Show puro. Pues en un servidor como Marbella va a encajar mucho mejor que en cualquier otro servidor más al uso. Marbella sí es una serie de roleplay. Spain no es una serie de roleplay. Origin RP no es una serie de roleplay. Otra cosa es que luego esos servidores de rol estén más orientados a streamers o tal. Pero yo creo que Nexus encaja mucho mejor aquí, en este servidor, que en otros lados. Hoy es apertura de Infame. Luego veremos cositas. Hoy nueva etapa. Y la semana que viene Marbella. Tenemos un mes. Tenemos un mes de trabajo. Me voy a coger vacaciones para poder hacer tantos vídeos. Veremos a ver en qué quilombo se mete Nexus. O veremos a ver qué nuevo cine, qué nuevo espectáculo nos trae. Cuidado. Y bueno, por último, Reborn. Reborn, ¿con qué personaje va a venir? No puede venir ni con Conway, ni con el chino, ni con... ¿Qué personaje va a hacer Reborn? Porque luego no puede volver a Spain con ese personaje, recordadlo. Yo pensaba que no iba a estar. Pues es el último anunciado, el 171. O sea, es como Mewtwo en los Pokémon. ¿Sabes? Como Mew. Es el Pokémon extra. El sorpresa. Ni con Chochoa. No, claro, no puede. No puede, porque si no estaría contraviniendo sus propias normativas. Entonces, pero bueno. Reborn me está demostrando que sí que tiene capacidad de tener... Tener, hombre, muchos perfiles de personajes distintos, ¿eh? Es muy capaz de eso. Y los hace bastante bien. Así que, interesante, a ver con qué nos sorprende. O sea, algún rol tipo Doctor Chochoa estaría guay. Me hubiera gustado Chochoa. Es que os ha gustado mucho. Ha hecho de Chochoa una o dos veces. Y a mí me ha molado mucho, ¿eh? O sea, es un personaje que, joder, que se salga un poco ya del personaje encabronado y amargado que es el de Conway. Y el de Chochoa está más divertido. O sea, debería tirar, así como consejo, por ese rol que es un poquito más distendido. Y aún así, también como que estaba ayudando a generar más roles que si la policía, los médicos y tal. Está guay. Está guay que tire por ese tipo de Playmaker o de Rollmaster, como lo quieras llamar. Va a rolear de rebord. Pues estaría guay. Y luego, ¿cuáles son vuestros streamers que no haya mencionado yo aquí que os interese a ver a vosotros? Yo creo que ya con estos vamos a dar de qué hablar. Pero no voy a excluir a todos los demás. O sea, ya veremos a ver por dónde tira.